Hace unos meses subimos a este canal un video reseñando el significado de los nombres de las distintas regiones de nuestro terruño, y cuando vimos a los pocos días que se había superado con creces en millar de visitas, lo primero que pensamos fue… Así que en vista de la muy buena aceptación que tuvo esta temática, tanto en visitas como en aumento de suscriptores para el canal, es que se dijo… Y se decidió redoblar la apuesta, profundizando ahora en los significados de los nombres de las comunas chilenas, pero como son muchas comunas, se ha establecido una segmentación en base a criterios geográficos, por lo que en esta ocasión en anécdota no tan secreto les presentamos… Una revisión al significado de los nombres de las distintas comunas del Norte Grande de Chile. Sí, partimos esta serie con las regiones más septentrionales del país, para en próximos videos ir recorriendo de Norte a Sur, cual mapa en 3D del tiempo en el Mega Noventero. Así que sin más preámbulos ni enredo de lenguas ni soponcios, pues obviamente que comenzamos. La región de Arica y Paninacota consiste solamente de cuatro comunas, las dos más costeras en la provincia de Arica y las dos más cordilleras corresponden a la provincia de Paninacota. Si nos vamos en sentido de costa a cordillera, coincidentemente tendremos un orden alfabético. ¿Coincidencia? ¡No lo creo! Por tanto, comenzamos con Arica, que para aquellos que no vieron el video anterior, cuenta con más de una versión para explicar su significado. Una de ellas hacía mención que provendría de las alocuciones Ari, que significa cerro o Peñón, y Aca, que se traduciría como vecino, por lo que en su conjunto significaría vecino a un cerro o Peñón, haciendo muy probable referencia al morro. Creo que es muy obvio que sí. Algunas personas comentaron en el video de las regiones que también se hacía referencia a un antiguo cacique o líder aymara llamado Ari Aca, que precisamente tenía a su haber los territorios que actualmente son el núcleo urbano de Arica. Lógico. Aunque si lo miramos de reojo, el nombre del cacique en cuestión perfectamente podría provenir de la alocución mencionada al inicio. Eso tiene sentido para mí. Aunque también se dice que puede provenir de Ari Aca, que significa punta cortante. Y bueno, puede que a lo mejor ese cacique tenga alguna arma u objeto contundente de autodefensa con esas características. Quizás, quizás, quizás. Al sur de Arica tenemos a la comuna de Camarones, cuyas primeras fuentes de información solo mencionaban que se le llamó así por estar relacionada con la quebrada y el río del mismo nombre. O sea, quebrada y río Camarones. Por su pollo. Pero al seguir puseando en la info y llegar al diccionario geográfico de esta buruaga, encontramos que dichas fuentes de agua se caracterizaban por la presencia de camarones. Bueno, no sé si sean dos suficientes como para una galaxia. Pero el menú decía una galaxia de camarones. Tres camarones no son una galaxia. Hacia la cordillera y en la parte norte de la provincia de Parinácuata tenemos a la comuna de General Lagos, cuyo nombre hace mención a don Pedro Lagos Marchant, quien en el contexto de la guerra del Pacífico comandó las tropas chilenas que lograron la toma del Morro de Arica un 7 de junio de 1880. Vaya dato. Su capital comunal es el pueblo de Visbiri, cuyo nombre viene de la alocución aimara Viswiri, que significa zumbido del viento. Cósmico. Y tiene como principal característica la presencia de una feria fantasma en donde se puede adquirir llamativos productos made in Bolivia, como el famoso licor Cocoroco, el cual tiene el inusitado grado alcohólico de 93%. Estoy tan sorpresa como todos ustedes. Y finalizando el recorrido está la comuna de Putre, cuyo origen de nombre se remonta de la palabra en aimara Putiri, que significa murmullo de aguas. A la pelota. A partir de 1979, Putre incluye dentro de sus territorios a una antigua comuna llamada Belén, cuyo nombre sería originado por la iglesia Nuestra Señora de Belén. Pasamos ahora a la región de Taracapá, 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 Pacá. Un clásico. Bueno, a diferencia del apartado anterior, vamos a comenzar con la capital regional y desde allí iremos continuando con el resto de las comunas. El recuento lo iniciamos con Iquique, cuyo origen de nombre proviene de la locución de Naimara Iki Iki, que significa lugar de sueño o lugar de descanso ¿Y por qué se habla de descanso o de sueño al mencionar este paraje? Bueno, se habla de dos posibles corrientes de teoría, así que ustedes elijan creer la suya Una posible premisa habla acerca del estado de cansancio y somnolencia que se tiene luego de caminar o recorrer lugares en altura Vaya, no encuentro fallas en su lógica Y la segunda teoría se menciona al descanso o el establecimiento fijo en las rocas de ciertas especies como los lobos marinos o algunas especies de aves de mar Y cercano a Iquique está la comuna de Alto Hospicio Dije Alto Hospicio, no Alto Auspicio, gente Chicos, ese no era el tape, era otro Bueno, esta comuna que junto con Iquique forman una, entre comillas, conurbación Tiene como origen de nombre a una antigua estación de trenes a litreros La cual a su vez fue nombrada así por ser una zona de Pampa que servía en la época precolombina a los indígenas changos ¡Me quiero volver chango! No exactamente esos, los cuales subían desde la costa y ocupaban estos parajes como sito de descanso Y para así también aprovechar de reponerse de la puna No tengo pruebas pero tampoco dudas Tiene como principales relevancias el hecho de ser denominada oficialmente como comuna multicultural a partir de 2017 ¡Qué bien! Pero también fue escenario de uno de los misterios policiales más escalofriantes Como no fue el caso de Julio Pérez Silva Condenado actualmente a cadena perpetua por mandar al otro barrio a 14 mujeres ¡Qué mal! El resto de las comunas de la región conforman la provincia del Tamarugal ¡Viva ya! ¡Viva ya! ¡Reina del Tamarugal! Sí, muy probablemente le pusieron nombre a la provincia por esa canción Aunque más bien sería por los tamarugos Una especie de vegetales leguminosos endémicos de esta zona Creo que es muy obvio que sí La capital de esta provincia es Pozo Almonte Denominada así por la presencia de un pozo que proveía de agua al sector antiguamente nombrado como Santísimo Sacramento ¡Vaya dato! El propietario de las tierras y quien mandó a construir el pozo era don Manuel Garrocho de Almonte Y ya para 1810 algunos escritos mencionaban al paraje como el Pozo de Almonte Y bueno, con el pasar de los años se convirtió en el D y quedó como Pozo Almonte acerca Ya, si te caes Al ladito de Pozo Almonte tenemos a Camiña Localidad cuyo origen de nombre no está plenamente definido ¿Cómo dijo señor? En estricto rigor existen dos teorías acerca de la toponimia Así que nuevamente elijan creer la suya Una corriente argumenta que tal como otros poblados cercanos También tendría un origen en el idioma aymara Y que se traduciría como morada o resistencia Siendo más probable lo primero pues se asemeja a la locución cammaña que significa vivido Eso tiene sentido para mí Sin embargo existe otra gran hipótesis que señala que este nombre provendía de los colonizadores españoles Y más específicamente de la congregación franciscana que en esos lares era orionda de un convento ubicado en la villa de Camiña Que si bien hoy corresponde a la zona norte de Portugal en la época de ¿Cuándo llegaron los índios con los españoles? Ya, 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 se entiende el concepto Se entiende el concepto Por su pollo En ese momento de la época colonial el Camiña Ibérico le pertenecía a España Bueno, este, seguimos Más hasta la cordillera tenemos a nuestra querida localidad de Colchane Que últimamente ha adquirido fama por la crisis migratoria acontecida en los últimos años Su nombre deriva de la locución Colchane Que a su vez hace mención a la presencia de un tipo de pasto presente en la zona llamado Colchane Todo esto es derivado del idioma aymarán Pero, pero, pero En el momento en que se fundó formalmente esta comuna No tenía esta denominación ¿Qué? ¿Qué? En 1970 fue creada con el nombre de Los Cóndores Y recién entre 1979 y 1980 Se establece formalmente el actual territorio y nombre de Colchane Incluyendo allí a algunos poblados que anteriormente le pertenecían a Camiña Me dejai peinado para atrás Cerca de Colchane tenemos la comuna de Pica Cuyo origen de nombre sí podemos calificarlo como ¡Qué misillos más misillos! Tenemos la versión que aparece en la web oficial del gobierno regional de Tarapacá En donde se dice que Pica significaría Flor en la arena Déjeme estrechar su mano de poeta, poeta Mientras que el diccionario geográfico de Astaburoga hace mención Que se remonta a la locución quechua Pica con doble C Que es como se le decía al acto de tomar frutas o flores Como por ejemplo los ampliamente célebres limones de Pica No tengo pruebas pero tampoco dudas Y por último tenemos a la comuna de Huara Que afortunadamente no tiene los bardos de sus vecinos Y se le atribuye su nombre hasta donde tengo entendido Solo a una teoría posible Se dice que proviene de la locución aymara Huara con doble B Que significa estrella Y de hecho consultando en un diccionario aymara castellano que encontré Que a un cielo estrellado, o sea con muchas estrellas Precisamente se le dice Huara Huara Sus inicios como poblado con intensa actividad salítraga Le variaron el reconocimiento de ser la localidad con más estaciones de tren Fuera de Santiago Y dentro de su jurisdicción se ubican dos llamativos parajes Uno de ellos es San Lorenzo de Tarapacá El cual le terminó dando a la larga el nombre a la región Y en su borde costero se encuentra Pizagua Que en un inicio era un importante puerto para el envío del salitre Que se extraía en esos lugares Pero que luego del fin de dicha actividad económica Se convertiría en lugar de presidio E incluso de represión política Y antes de seguir con las comunas de la región de Antofagasta Hacemos una pequeña parada Un momento para tomar airecito y seguir como siempre Con una dosis extra de buen rollismo En lo que quede del video Así que permítanos una pausa Y ya volvemos Y ya están aquí Provisto de chicha, terremoto, con y sin alcohol Carnecita para el asado Y también unas infaltables empanadas de pino Nuestros recomendados de pana Pues comencemos este video aquí que para donde vamos No habrá riesgo de que se termine atochando las pistas de las rotas La historia gráfica y detalles sabrosones de la televisión de Chile Y del resto de la planetósfera En un solo rincón de la web Lego Games 1000 El lugar preciso en donde la televisión se luce y se lucirá siempre Más detalles y fecha próxima de nuevos estrenos En Instagram Arroba Lego Games 1000 La historia y datos más contundentes del fútbol chileno Disponibles en un solo canal El fútbol según Frank Más detalles de su material y próximas novedades Disponible tanto en su fanpage de Facebook Como en su sucursal de Instagram Entretención y buen rollismo a las 24 horas del día Los 7 días de la semana Vive modo radio Programados contigo Escucha su señal en cualquier parte del mundo En en vivo.modoradio.cl Y entérate de su variopinta variedad de programas En Instagram Arroba Modoradio Ya hemos cumplido 20 años estimulando píxeles Y haciendo caer el carnet hasta el menos 45 Somos Canal Preto Encuéntanos en Instagram como Arroba Canal Preto Y revista nuestro amplio material Disponible En YouTube Partimos siendo ficción Y ahora somos más reales que nunca Chite B El rincón más del lenguado y frenético de la internet chilena Revista nuestro variopinto contenido en YouTube Y nuestros memes ñoños En nuestra sucursal de Instagram Un espacio para homenajear a un grande de la televisión chilena Tanto en el sentido figurado como literal de la palabra Tributo Pedro Pavlovich Subimos imágenes y extractos de video a nuestro Instagram oficial Arroba Tributo Pedro Pavlovich ¿Quién diría que la nostalgia y troma de la televisión chilena de antaño sería fuente de inspiración para un proyecto musical? Pues así fue como se creó Teleausencia Escucha toda su discografía Tanto en YouTube Como en Spotify Todo comenzó con unos VHS que habían por ahí guardados Y ahora se es una nueva alternativa en contenidos del recuerdo televisivo La tele de Quetzal Intentando sorprender Descubre toda su hemeroteca virtual A través de YouTube Con prácticamente 8 años de experiencia Seguimos motivados cada día en la noble tarea de repitir a esa buena televisión Archivos en VHS La zona de tus recuerdos Y estos fueron nuestros recomendados de pana en esta ocasión Y tal como lo fueron los avisos comunitarios de canal 15 y lo seguimos repitiendo sin chistar y sin cansancio Ninguno pero de verdad que absolutamente ninguno de estos avisos es ficticio La región de Antofagasta cuenta con un total de 9 comunas Y obviamente que partiremos el recuento con su capital Que coincidentemente también se llama Antofagasta Como se dijo en un anterior video La teoría más aceptada es que el nombre proviene de las palabras Anto o Hatun que significa grande Falla o Haya que sería salar Y gasta que equivale a pueblo Siendo esto interpretado como pueblo del salar grande Y otras teorías mencionan a un posible origen quechua Con una frase que sea interpretada como escondrijo de cobre E incluso que tendría su origen en el pueblo chango que llamaba a la portada como Antofagasti Cuyo significado sería puerta del sol Déjeme estrechar su mano de poeta poeta Una teoría que se nos quedó en el tintero y que podría calzar como Vaya no encuentro fallas en su lógica Menciona que a esta localidad la bautizó un militar boliviano llamado Mariano Melgarejo Quien fue presidente de dicha nación entre 1864 y 1871 Y que en medio de su mandato le puso este nombre en homenaje a un lugar en el norponiente de Argentina Llamado Antofagasta de la Sierra En donde tenía un terrenito por ahí de su propiedad Hacia el norte y por la costa tenemos la localidad de Mejillones Esa misma donde alguien tuvo un amor que después no pudo encontrar y que le causó mucha tristeza Y de la misma manera con lo expuesto al inicio del video con el caso de Camarones Tenemos que a Mejillones le pusieron ese nombre Por la presencia abundante de moruscos bivalvos Que en varios lugares se le llama precisamente Mejillones Pero que acá particularmente los llamamos Choros Continuamos con el recuento con Sierra Gorda Que no le debe su nombre precisamente a una persona voluminosa de apellido Sierra Me siento estafado Esta tan particular denominación se la debemos al sempiterno Ignacio Domeico Dado que por esos lugares se veía una extensión de montañas consecutivas de baja altura Eso tiene sentido para mí Y al sur de Antofagasta tenemos a la localidad de Taltal He llegado hasta Taltal Sí, es el mismo poblado que hizo mención en aquella rutina de Manolo González Según lo recopilado en el diccionario geográfico de Astaburroga El nombre Taltal se origina por la denominación en lengua indígena de una especie de cernícalos que habitan en la zona Y como es una ave nocturna Probablemente alguno de estos pudo haber sido compañero de pega del nóctulo de Meruán No tengo pruebas pero tampoco dudas En la parte nororiente de la región está la provincia de El Loa Que le debe su nombre al principal río que corre por sus parajes Y que según una fuente muy en plan Anda a chequearlo a la co... Se menciona que se llama así por la alocución aimara lugu Que significa el que almuerza O sea, probablemente encontraron a alguien sirviéndose su colación A la hora en que bautizaran al río Su capital es Kalama Cuyo origen de nombre es más enredado que pulpos jugando al twist Una hipótesis establece que Kalama deriva de la alocución en kunsa Claraama Que significa ciudad en medio del agua Dado que en antaño el núcleo urbano de este lugar estaba rodeado por los brazos del río Loa Aunque en este mismo idioma también se encontrarían otras hipótesis Como la palabra cala que significa amarillo Y en donde Kalama sería interpretado como el amarillo de la tierra que reverdece O incluso se postula como origen de nombre a la alocución cholam ara O kolam ara Que se traduce como el sitio en donde abundan las perdices Otras corrientes mencionan como origen a la palabra calma de origen quechua Que significa brote o rama E incluso se ha llegado a postular a la palabra kaiyama de origen aymara Que significaría algo como tela Al nororiente de Kalama está la comuna de Oyaue Que para alivio de los espectadores de este canal No tiene el bardo que vimos hace poco con Kalama Su origen de nombre proviene de la palabra huyañagua Que en aymara significa algo así como bella pista Déjeme estrechar su mano de poeta poeta Y al sur de Kalama tenemos a San Pedro de Atacama Cuyo origen de nombre radica en la iglesia de San Pedro Uno de los tesoros arquitectónicos más icónicos Tanto de la comuna como de la región en su conjunto Lógico A lo cual se agrega el de Atacama Porque ¿Cuándo llegaron los índios y los españoles? Ya llega a molestar un poquito esa redundancia ¿No? ¿Está cuándo? ¿Está cuándo? ¿Está cuándo? En ese momento a esos parejes se le llamaba la Alta Atacama Tienes razón lo que dice Y nos queda por reseñar la provincia de Tocopilla Que cuenta con tan solo dos comunas Su capital también llamada Tocopilla Y que es cuna de diversos personajes célebres Como por ejemplo Alexis Sánchez Vaya dato Le debe su nombre a una locución de Naimara Cuya interpretación sería algo como Quebrada grande o quebrada mayor Probablemente inspirada en la entonces profunda y extensa Quebrada de barriles No tengo pruebas pero tampoco dudas Y terminando finalmente Con este recuento por ahora Tenemos a la localidad de María Elena Llamada así en un homenaje a Mary Ellen Condon Sí gente Me puse a buscar sus tres o cuatro fuentes Para contrastar Y comprobar que ese nombre No es una joda Sino la más pura y santa verdad Mary Ellen fue la esposa de don Elias Anton Kaplan Smith Quien se estableció en el lugar Formando una importante oficina saliterera Ya por 1926 Aunque en ese entonces Tenía el nombre de Coyanort Increíble Y como dato de vital importancia Cabe mencionar que por su constante actividad minera Que persistió luego del cierre De las demás oficinas salitereras del norte chileno Pues la mayoría de los terrenos de esta comuna Actualmente le corresponden A la empresa SQN Y bueno gente Este fue el puntapié inicial A la serie que en un arranque de imaginación Bautizamos como El significado De los nombres de las comunas de Chile Si les gustó este video Como siempre los invitamos a dejar su pulento like Y si quieren estar al día Con los próximos videos de este canal Les invitamos a hacer su Maneficiente suscripción Con click a la campanita Y todo Que te dejará con toda la suerte Para que no se te repita El pino de las empanadas Que te vayas a comer En estas fiestas patrias Y no olviden que además Difundimos adelantos Y compartimos otros menesteres En otras sucursales de redes sociales Especialmente en Instagram Donde publicamos material nexo Y también vamos mostrando adelantos Sobre la temática de próximos videos Como por ejemplo La siguiente entrega En donde tendremos un nuevo top 7 Pero esta vez De locutores extranjeros Que dejaron huella En la radiofonía De nuestro terreno Extraordinario Hasta pronto Y muchas gracias de antemano Por seguir escudriando en este Anecdotario No tan secreto Hasta la próxima ¡Suscríbete! 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 Está terminando un nuevo día En el camino de las horas Las horas quedaron atrapadas Una y mil vivencias De cada uno de nosotros Las suyas también Amigo auditor En ellas Ha ocupado un lugar preponderante Y preferente Radio Cooperativa Sus foses Su música Sus informaciones Usted Ha tenido durante Todas estas horas Nuestra compañía En ellas Hemos querido entregarle Lo mejor del mundo Música Para su íntimo Y personal deleite Noticias objetivas Y oportunas Y servicios De utilidad Para usted Y para quienes Le rodean Radio Cooperativa Es propiedad De la compañía chilena De comunicaciones Con filiales En Valparaíso Y Temuco Gerente general Representante legal Director responsable Es Don Luis Vicente Agenjo Izasi Director de los servicios Informativos Es Don Guillermo Muñoz Melo Ambos con domicilio En calle Antonio Belet 223 Santiago Radio Cooperativa Está afiliada A Archie Asociación de Radiodifusoras De Chile Y por su intermedio A la AIR Asociación Interamericana De Radiodifusión Y a la AIR Organización Iberoamericana De Radio Sus estudios Están ubicados En calle Antonio Belet 223 Santiago De Chile Y su planta Transmisora En calle Walker Martínez 3238 Comuna De la Florida Usted Señor Auditor Ha recibido Nuestra emisión En 760 Kilo Ciclos Por segundo En el 76 De su dial Dentro de algunos minutos El silencio Cubrirá la ciudad Y su hogar Antes que entre En el reparador Mundo de los sueños Queremos reafirmar La promesa De nuestra amistad E invitarlo A quedarse En nuestra sintonía Desde que Iniciemos Nuestra transmisión A las 6 de la mañana Nuestros deseos Son En este instante Que usted Tenga un descanso Tranquilo Y reparador Muy buenas noches Le desea Cooperativa ¡Gracias!